Cuidado Cuidado La María Mulata, amigos, ese es un ave que agüero La María Mulata, amigos, ese es un ave que agüero Si tú le tocas un nido, te da pico hasta en el suelo Si tú le tocas un nido, te da pico hasta en el suelo Cuidado que pica la María Mulata, cuidado que pica Cuidado que pica la María Mulata, cuidado que pica Cuidado que pica la María Mulata, cuidado que pica Cuidado que pica la María Mulata, cuidado que pica Viviendo allá en Playa Blanca, muy cerquita del Manglar Viviendo allá en Playa Blanca, muy cerquita del Manglar Toca un nido de María, compadre que corretea Cuidado que pica la María Mulata, cuidado que pica Cuidado que pica la María Mulata, cuidado que pica Estas son las cosas caballero Que le pasan a uno Cuidado te pica la María Mulata Cuidado te pica Cuidado te pica la María Mulata Cuidado te pica Caballero que corretea Que corretea caballero Ja, 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 ja ¡Vamos! Caballero que corretea caballero Pica, la María Mulata Pica Cuidado te pica Te pica, te pica, te pica Te pica la María Mulata Pica, la María Mulata Pica Este suave ya muero Que te pica, te pica Está en el suelo Pica, la María Mulata Pica Estas son las cosas de la vida caballero Me fui con la muchachada a Tierra Baja Pica, la María Mulata Pica Estas son las cosas de la mañana Pica, la María Mulata Pica, la María Mulata Pica, la María Canter Pica, la María Mulata